Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que se vea bastante bien Ya lo que me he vuelto quedando conmigo, me he vuelto de frente En fin, vamos a comenzar a avanzar el capítulo número 9, creo que era De... Okasa, de Okasa Que este anime, desde el capítulo 4, tenía ganas de subirlo, pero siempre se me olvidaba Y cuando se me olvidaba, no tenía tiempo, yo decía mierda En fin, bueno, vamos a contarlo Cada vez de anime ya están todos, o sea, están todos integrantes en el grupo, pero bueno En fin, no pasa nada No es que quería llegar a tiempo ni nada En fin, vamos a presentar a los personajes Me he hecho daño A ver La primera, mamá, o sea, la verdadera madre de la verdadera persona El mundo del juego se ha unido por amor de Masato Mayor éxito que el amor, que el verdadero hombre, que es un héroe Mayor éxito que el verdadero hombre, que es un héroe La Okasa estaba súper obvio, ¿vale? He hecho una bendición la Okasa, básicamente Masato Una estudiante secundaria que deja salir al mundo del juego como un héroe Todo se derrumba porque la madre la acompaña a la aventura Pobre Masato Wais Una chica secundaria que se convirtió en una verdadera amiga Más que eso Un sabio que es bueno en magia Una sabia que es buena en magia, pero a menudo está se inundiendo Por Wais Porta Bien, bueno, Porta Comerciante de viajes de 12 años Es útil como miembro curativo del miembro más joven del grupo Que puede estar relajado y jugar con Wais Medi Colegiales adonadoras Parece un estudiante de honor que escucha evidentemente lo que dice su madre Pero en realidad, no Sia Perdón, ese es la larga Sirase Eh, Zang Mismo Que transfirió personas Verdadez en el mundo del juego Se anuncian muchas cosas en el juego Solo por Sirase Perdón Es la caña que hace ella, ¿vale? Porque su nombre significa anunciar Por eso Sirase Lo siento Eh Vale Bueno, como sabéis en el capítulo 1 Es la sirena A Masato Al mundo virtual Lo que se le preguntan Claro, para Refrutar lazos de amistad Con su madre Capítulo 2 Se presenta a las candidatas Porta Wais Aquí se les conocen a ellas Después los trajes Después los trajes Vamos consiguiendo los trajes Todo La ducha grupal Pobre Wais Vamos a comer a la voz El capítulo 4 El capítulo 4 fue Conocen a la madre de Wais Que es la maléfica Que va Solo por hombres jóvenes El capítulo número 5 Se nos presenta Bueno, tenemos la misión Con la que conocemos a Meti Ay dios, que linda Meti Capítulo 6 De nuevo Competición con Meti y su madre El 7 Pues Desenlace final En la que ya acaba Espatando Contra Wais Contra Wais Contra Medi En el último capítulo Seguirá la batalla Empezará la batalla Contra Medi Y su madre La madre que ha rendido Y Medi Pues al final Acaba Acaba teniendo razones Al final Y Se explica su madre Y todo Así no se nos va Cortísimo Pero bueno Básicamente Pues Yo creo que Medi Si está en la hora De más alto Wais Sabemos que está Enamorado Un rato Pero Aquí ya es el típico Vamos a pelear por él Y nos vamos a joder Entre uno y otro Por ejemplo Aquí en esta cara Esa cara Medi Tiene pinta de que Le va a joder a Wais Todo el rato Para eso Por ejemplo En la parte final Del capítulo 8 Que es el final Cuando ya están las 4 Están el equipo Rolido Y Le da a su hija De que decir A qué hacer Si se quedaba O se iba Con ella Claro Necesito quedarse Como que Dice Masato Que no vas a ser La heroína La que voy a hablar Pero Puedes intentarlo Y dice Lo haremos Que pueda Y claro Después le pone Las manos En sus pechos Y bueno Se burla de Wais Un poco Luego al final Salen caminando De la escuela Masato lo delante La ocasión al final Porta Detrás de Masato Detrás de Masato Perdón Detrás de Masato Detrás de Al lado Bueno detrás Pero al lado De Porta Estaba Medi Mirando a Masato Creo Y Wais Estaba mirando A Medi Que estaba mirando Masato En fin El capítulo 9 Se va a llamar Vaya Hay un interruptor De aquí De piso aquí No lo pise No lo pisaré No lo pise No lo pisé No lo pisaré Vale Medi También tomó medidas Con personas Verdaderas En ese momento En la información De todos los deseos Se haría en realidad Si capturamos La nueva Mazmorra La torre Para capturarlo Y ganar más fuerza Que a Mako Que a Mako O de verdadera Vino a la ciudad De Chunker Donde Se encuentra Mazmorra Tan pronto Como llegó Se le pidió A un grupo De madres Que buscaran A mi hijo Pero Shirase Dice Que no se ha preparado Tal evento Así que decidí Investigar La mazmorra Con Shirase Una chica Parecida A una espadachina Apareció Frente a una línea Para evitar Las trampas Y los saques De monstruos Se supone Que es el arco De que leí En los comentarios Del arco De la chica tigre ¿Querés recordar? Bueno aquí Como estaba diciendo Estamos viendo Que Medi Está provocando A Wais Por Masato Una especie De araña En la casa Ahí mirando Me está diciendo No esto que Uh Estoy viendo los labios Masato va a ser besado Por su mamá Porque Masato está inconsciente O estamos viendo O está inconsciente No tengo inconsciente Bueno aquí Y aporta Con traje medido Que linda Aporta Que agradable El sujeto Y pues Vamos a ver Adelante Que es cortito No es muy largo Pero bueno Pero bueno Mira Justo se clava La imagen Lo que decía Vamos aquí A la madre Al fondo Caminando Masato Masato delante Por de aquí Ahí vemos aquí Medi Que no sé Si está mirando O está mirando Masato O está mirando A Wais Una o dos Wais está mirando Obviamente A Medi Si se le cantea Pero Medi no sé Si está mirando A Masato O a Wais En plan O está provocando A Wais O está mirando Masato No tengo ni Vale Venga Vamos a ver Avance Vale La chica te quiere Mira Marco Ya sé escribir Con letras pequeñas Ay Dios Hay un interruptor En el suelo No voy a pisarlo Que no Vale Que estamos viendo aquí A Wais Hablando Con Masato Como Diciendo Algo Lo acasan Y ya No sé Qué decir Está mirando Está mirando Así que Nada más Esperate ¿Qué? Inician Campaña De financiamiento Para un anime VR De carga Y yo Está mirando Ostia Pero está mirando Bastante bien Sacaron El juego Por cierto Pero No sé La realidad Virtual Creo que sí Pero bueno Yo ahora estoy Conciéndole Sacar Una aplicación En el móvil Para realidad virtual Y lo voy a subir Al canal Lo subiré En unos días Haré un directo Y lo veremos En realidad virtual Después Os va a flipar Así que nada Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.